Se mece mi alma ingenua, joven, virgen e incorrupta, en el viejo columpio de madera del oscuro jardín de los cuervos. Arribó allí jubilosa y radiante, embaucada por la efímera y falsa belleza de las espinosas rosas del jardín y las suculentas promesas de los cuervos. Siguió meciéndose tranquila hasta que la cuerda partióse. Los cuervos la atacaron feroces, sumiéndola en terribles dolores. Se vio pues desnuda, despojada de su sed, perdió su esencia, su sentido. Jamás volvería a ser la misma tras su horrible paso por el jardín de los cuervos. Gracias por ver el video.